jajajajaja jajajajajaja ay ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué es eso?! ¡Omala, no ves a Youtube! ¡Míratela! ¡Se va a faltar la queso! ¡Mira ese puto cabrón! ¡A ver! ¡La osito me está chichando! ¿Y era si está chichón? Ya ves que no ibas a hacer mi mamá cómo se aventé para que se quiten los lados.